Carzoncillos maléficos. El conejito Jasper necesitaba ropa interior nueva y el jueves mamá lo llevó a la tienda de ropa interior y agarró los últimos tres paquetes de la ropa requete blancos. Pero mientras iban hacia la caja, Jasper los vio. Carzoncillos maléficos. Demasiado terroríficos, demasiado cómodos. Eran magníficos. Mamá, mamá, me compras unos de estos, suplicó Jasper. Parecen bastante maléficos, dijo su mamá. No son maléficos, son muy chulos. Jasper, ya no soy un conejito. Soy un conejo mayor. Y mamá aceptó cómprale unos. Aquella noche Jasper se puso sus carzoncillos nuevos para meterse en la cama. ¿Quieres que te deje encendida la luz del pasillo? Preguntó papá. Papá, ya no soy un conejito, dijo Jasper. Soy un conejo mayor. Su papá cerró la puerta y entonces fue cuando Jasper se dio cuenta de que sus carzoncillos brillaban. Un resplandor verdoso y macabro. Macabro. Cerró los ojos, se tapó la cabeza con la manta, hundió la cara en la almohada. Pero todo fue inútil. Seguía viendo aquí un resplandor verdoso y macabro. Jasper se levantó de la cama de un salto y se puso unos carzoncillos requete blancos y metió los carzoncillos maléficos en el fondo del cesto de la ropa. Finalmente se quedó dormido. Pero cuando se levantó, al día siguiente llevaba puestos los carzoncillos maléficos. Jasper los tiró al cubo de la basura. Ya era un conejito mayor. No estaba asustado ni nada de eso. Pero no quería saber nada de aquellos carzoncillos maléficos. Al salir de la escuela, Jasper estaba haciendo sus deberes. Cuando yo, cuando lo yo, era un sonido rasposo, como de unos arañazos que salían de la cómoda. Abrió el cajón y... ¡Habían vuelto! Y lo miraban con aquel resplandor verdoso y macabro. Macabro. A ver, explicadnos. Titi. Aquí está el rechazo. ¡Los requetes blancos! Pues una camisa de mi hermano y en los clips he cogido la máscara que habéis hecho del conejo y se la he puesto. A ver, a ver.